Seguimos con el análisis económico. La pregunta en relación a algo que conversábamos recién con Ariel Maciel respecto de qué podría llegar a pasar con una nueva corrección del tipo de cambio oficial para el mes de marzo, es justamente qué se puede esperar en el primer trimestre de este año y es de lo que vamos a hablar justamente con Fausto Espotorno, él es economista y está conectado con nosotros. Fausto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rocío. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué nos muestran los indicadores en esta primera quincena? Un mes donde, recordemos, estábamos por un lado transcurriendo una temporada que ya deja ver algunos de los efectos de esta crisis económica, pero bueno, también hay otros números interesantes para compartir en el análisis. Bueno, a ver, sí, ya tenemos la primera quincena de enero, lo que muestra es que la inflación bajó con respecto a lo que fue diciembre, claramente las primeras tres semanas de diciembre fueron de una inflación muy, muy elevada. En la primera quincena eso empezó a dar marcha atrás. Lo que pasa es que el mes de enero va a terminar probablemente con una inflación similar a la de diciembre, porque hay un arrastre estadístico muy importante que dejó diciembre para el mes de enero. Prácticamente nosotros medimos 9,3 puntos de arrastre estadístico. Entonces, eso explica por qué ya enero acumula más de 13% de inflación en los primeros 15 días. Bueno, y eso te hace pensar que puede estar cerca del 20% de la inflación de enero, al fin y al cabo. Bueno, un número alto también, ¿no? Incluso hay que ver qué pasa en febrero. Marzo es un mes que tradicionalmente es estacionario, así que sabemos que por lo menos en estos tres primeros meses la inflación no sería algo que se solucione. El gobierno tiene la expectativa de que por lo menos baje, ¿no? De este número 20 y tal vez esté más cerca del 10 y algo, así sea que sea 19. Pero bueno, lo que le preocupa justamente es lo que va a pasar con el dólar oficial, ¿no? Justamente en el mes de marzo. Bueno, sí, porque lo que está pasando es que la paridad del tipo de cambio, o sea, ¿qué tipo de cambio es el que tiene Argentina a largo plazo? Si yo calculara todo el tipo de cambio promedio argentino desde 1900 para acá, en los últimos ciento y pico de años, a precios de hoy, ese tipo de cambio está alrededor de 800, entre 750 y 800 pesos. Y lo que estamos viendo es que todavía hoy el tipo de cambio que plantó el gobierno, de 800 pesos, se aguanta. Pero ese tipo de cambio histórico, a medida que la inflación corre, se va a ir quedando atrasado. Entonces, la pregunta es, ¿a partir de marzo es cuando este tipo de cambio de 800 pesos, 800, en ese momento será un poquito más alto, 820, ponele, se empiece a quedar atrasado? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a corregir el tipo de cambio o definitivamente ya va a salir del cepo de una buena vez? ¿Te parece probable, Fausto, esto que decís? Digo, en este contexto, con todos los compromisos que tiene Argentina, con la demanda de dólares que hay también, de todos los sectores, salir. Y entendiendo que también, para que liquiden los sectores exportadores, el tipo de cambio va a tener que ser competitivo, porque si no sabemos que no lo van a hacer. En ese contexto, ¿te parece que puede llegar a ser una posibilidad para el gobierno nacional levantar el cepo, habiendo transcurrido este primer trimestre del año? Es posible. De hecho, una de las cosas que dijo en algún momento el ministro de Economía es que van a salir el cepo cuando empiezan a ingresar dólares de la cosecha. Ahora, eso puede ser a marzo, puede ser a abril, pongámosle, pero yo creo que no va a estar muy lejos. Puede ser el año que viene también, digo, porque hay que ver. Digo, siempre se le pone mucha expectativa al sector exportador, en particular al agro y a veces, bueno, mismo con la sequía suceden algunas cuestiones que terminan dejando a los gobiernos en una situación muy complicada por contar con dólares que todavía en realidad no tienen. Sí, es cierto. Pero yo, por lo que dijo el propio ministro, creo que en los planes del gobierno está más pensado salir, levantar el cepo dentro del primer semestre. Ahora, la pregunta es cuándo y cómo, y bueno, ahí depende exactamente de lo que vos decís. ¿Cómo viene la cosecha? ¿Cuánto se liquida? Si se liquida mucho y rápido, posiblemente se salga del cepo más rápido que si se liquida poco y tarde, me imagino yo. Esa es la cuestión, que es lo que mencionábamos recién. Pero dentro de los planes del gobierno me parece que esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa en el mientras tanto? Si se liquida rápido y fuerte, bueno, posiblemente el gobierno decida en marzo en vez de corregir el tipo de cambio, salir del cepo. Ahora, si eso no llega a pasar, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, la verdad es que ahí es donde yo creo que empiezan a aparecer las dudas, porque si el gobierno no liquida lo suficientemente, si no es una liquidación suficientemente grande de dólares como para abastecer las reservas al Banco Central, entonces, ¿qué va a hacer con el tipo de cambio que se va a empezar a atrasar, pongámosle a partir de marzo? Esa es una duda. Yo creo que dentro de lo que está pensando el gobierno, si vos me decís, así como están ahora las cosas, dentro del plan del gobierno están más cerca de levantar el cepo que de evaluar. Bueno. Pero depende ahora los resultados. Es como todo. Hasta ahora el gobierno planteó un programa económico. A partir de acá veremos si ese programa económico se ejecuta en su totalidad, cómo, en qué forma y cuánto tiempo. Bueno, y sobre eso, Fausto, el tema político, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar a cambiar el rumbo, sí? Digo, lo que pasa en el Congreso, ¿no? Con este acuerdo que busca tener el oficialismo, que va a ser clave para poder, por lo menos, llevar a cabo en armonía las decisiones que ellos quieren. Cuando digo en armonía, según su propia agenda o lo que ellos esperan, sino que no sea un factor externo lo que impida justamente que puedan adoptar esas políticas. Sí, exactamente. Bueno, por eso te digo. A ver, me parece claro que la negociación política no va a salir del 100% de todo lo que el gobierno quería, ¿no? Pero puede salir un porcentaje muy alto. Lo mismo pasa con el DNU. Puede pasar en un porcentaje muy alto. Si pasa todo en un porcentaje muy alto, digamos que el gobierno se va a poder sentir satisfecho y el programa se va a ejecutar en un porcentaje muy alto. Si sale en un porcentaje muy bajo, por ejemplo, bueno, es un problema completamente nuevo, porque ahí es donde el gobierno tendría muchas más dificultades. Pensá que la ley bases, o el DNU, sobre todo la ley bases, tiene un paquete fiscal importante, que es lo que permitiría ir al equilibrio fiscal. Claro. O a un superávit primario, como se planteó con el FMI. Bueno, eso es clave para el programa económico, porque atrás de ese programa de equilibrio fiscal, sobre eso se basa la política monetaria, se basa la baja de la inflación, la salida del CEPO, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es clave, sobre todo desde el punto de vista económico, que se apruebe el programa fiscal, que está en la ley de bases, que presentó el gobierno del Congreso. Y después hay un set de medidas que están alrededor, que también son importantes, pero me parece que la clave es el paquete fiscal. Sí, da la sensación de que algunos temas se mezclaron. Digo, porque hay tantos sectores involucrados, incluso, por ejemplo, esta semana, representantes del sector de la salud mental, con las modificaciones que se proponen en ese área. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, también con la suspensión de la ley de pesca, e incluso esta carta de gobernadores que hizo que después se dé marcha atrás respecto de eso. Digo, esto aborda tantos temas, Fausto, que es difícil contentar a todos los sectores o que estén tranquilos con las modificaciones que van a sufrir, porque estamos hablando de... Realmente, no sé si vos tenés algún recuerdo de algún otro presidente que haya presentado una reforma tan estructural y tan significativa en tantas áreas tan diversas, además. Y tan rápido. Sí, bueno, lo que pasa es que el gobierno... Y tan rápido. Eso es clave. La clave es la velocidad. Totalmente. La clave es la velocidad. Y bueno, pero el gobierno tenía un problema político que es que no es un gobierno con poder en el Congreso como para empezar a presentar leyes durante seis meses. Está aprovechando su máximo poder el gobierno, me parece. Y es por eso que presentó tan rápido y tan fuertemente todas las reformas. Pero también fue una forma para mí de marcar el rumbo, digamos. Vamos a decir, vamos a ir por acá. Algunas no saldrán, algunas quedarán ahí en el tintero, pero si quedan en el tintero puede ser que vuelvan más adelante. A eso me refiero con esto de que marcó el rumbo, ¿no? Yo creo que obviamente ahí hay cosas que son más importantes y cosas que son menos importantes. También hay que ver si no fue una forma de negociar políticamente para que se discuta sobre los temas menos importantes y dejar los temas más importantes aceptados, por así decirlo. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué es lo de los clubes de fútbol? Bueno, que queda ahí, no es lo más importante, claramente. Claro. Pero sí, por ejemplo, fíjate lo que pasa, la reforma laboral sí es importante. Eso quedó ahí. La suspensión de la ley de movilidad jubilatoria es uno de los puntos más importantes porque es, digo, uno de los gastos más importantes además que tiene el Estado Nacional, si no es Fausto lo que más recursos no le implica. Bueno, ese es un tema, para mí es un tema importante y es un tema que hay que discutirlo seriamente y hay que mirarlo. ¿Qué es lo que pasa con el tema jubilatorio? El tema jubilatorio es que el ajuste que está programado es muy malo, es muy malo. Es tan malo que si hoy tuvieras que ajustar la jubilación lo ajustarías por lo que pasó en julio, agosto y septiembre. Lo vas a ajustar el primer trimestre por eso. Con lo cual, los jubilados perderían y lo que le estuvo pasando el año pasado pierden muchísimo, así como está. Ahora, ¿cuándo lo recuperan? Bueno, lo recuperan justamente cuando la inflación empieza a bajar. Bueno, ponele que el plan de mi ley funcione y la inflación baja, bueno, justo cuando el gobierno empieza a ejecutar el plan y le empieza a funcionar tiene que salir a gastar mucho más dinero para pagar los jubilados. Sí que la inflación empieza a bajar, es otra cosa. Ahora, ese problema de cómo se ajusta con tanto rezago es lo que genera estos problemas. Por ejemplo, es lo que generó toda la baja de la jubilación del año pasado. Entonces, claramente hay que cambiar la forma de ajuste que tiene el sistema jubilatorio. Estuvo mal planteado desde el principio y, de hecho, está generando estos problemas. Ahora, lo que plantea el gobierno es decir, bueno, pará, como estoy haciendo un programa económico que va a generar un ajuste inflacionario importante, una desinflación importante, porque obviamente ellos creen en su propio programa, bueno, déjame a mí ir ajustando a jubilaciones en la medida en que podamos hacerlo, ¿no? Me parece que esa es la discusión. Ahora, no sé si esa es la mejor opción o no, pero lo que sí digo es que el sistema... Es que no se aclara cómo, Fausto. Digo, me parece que ese es el tema en definitiva, que no se aclara, digo, lo que dice el decreto y ya cerramos con eso, es que el Ejecutivo tomará la decisión de cuándo y cómo actualiza, es decir, cada cuánto y en qué porcentaje. Y en esta situación, no... Bueno, es... Es casi como un decir, dejame de hacerlo cuando pueda, más o menos, ¿no? Sí. Pero me parece que alguna modificación, más allá de eso, me parece que sí el sistema que venía funcionando no estaba funcionando para acá. No funcionó. Bien. Fausto... De hecho, se perdieron un montón de... Pues las jubilaciones, probablemente, en los sectores que más se ajustaron. Sin duda. Sin duda. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Gracias. De nada. Hasta luego, Rocío. Hasta luego.